Hoy en Estados Unidos, millones celebran el Día de las Madres y a continuación, Clara Colmenero nos dice de qué manera lo hicieron aquí en nuestro valle. Una fotografía puede guardar un grato recuerdo por muchos años, sin embargo, también es vista como un privilegio, especialmente para las madres de familia que no tienen un hogar. Estas familias usualmente no tienen oportunidad para tener fotografías, especialmente de sus hijos y a mí creo que la familia es lo más importante en la vida. Con compasión, más de 70 voluntarios hicieron posible que las madres menos afortunadas no fueran olvidadas en este día tan especial para ellas. Creo que las mamás se sienten bien especiales, hay unas que han llorado cuando ven transformado su cabello, su carita, lloran de contentas, son muy contentas. Casi 100 madres del refugio You Mom recibieron flores, las cuales simbolizan lo mucho que representan como madres de familia. Otros voluntarios brindaron sus servicios para mimarlas, peinándoles el cabello y maquillando sus caras, todo para que ellas puedan lucir lo mejor posible y de esta forma también les ayudan a aumentar su autoestima y enfocarse en lo positivo de sus vidas, sus pequeños. Y se me hizo muy especial poder servir el Día de las Madres, el Día de las Madres a las Madres. El pastel fue algo que no pudo faltar en este festejo. La organizadora del evento también agregó que las madres recibieron una bolsa llena de maquillaje que fue donado por el público. A pesar de que el refugio You Mom ha servido la comunidad por los últimos 40 años, la celebración del Día de las Madres es un evento que dio inicio hace solo tres años. El apoyo de la comunidad ha estado increíble, todas las donaciones. Clara con enero, Noticias Univisión 33, fin de semana. Bueno y si a usted le gustaría poner su granito de arena para que estas mujeres puedan continuar celebrando el Día de las Madres con una donación a este programa, puede visitar el sitio de Internet que aparece en su pantalla.